El Museo Nacional se ha destacado por siempre de trabajar con los niños, que finalmente son los que llevan la historia a través de su narración y su tradición oral. Es un espacio que permite que el niño entienda que el territorio y Colombia tiene muchas cosas por explorar, que solamente no nos quedamos aquí en esta parte tan plana, sino que hay más cosas por explorar y el museo hace que eso se sienta más cercano para los niños. Yo hice esto, pues varios campesinos, unos de la costa Pacífico y Boyacá, de varias partes de Colombia. Luego hicimos una carta a un familiar que teníamos lejos. Yo elegí al Amazonas ya que mi tío Misael fue allá, me enseñó a hablar un poco de portugués. Es una relación de doble vida, de enseñanza-aprendizaje, en la cual no solo se ven beneficiados los niños con todos los talleres que hacemos, en este caso que se ha desarrollado el proyecto a partir del reconocimiento del territorio, sino que además siempre es un aprendizaje para nosotros. Pues primero que todo hicimos este boleto. Teníamos que decir cuál transporte nos gusta, así fuera antiguo o nuevo. Yo elegí el avión, boleto para tu viaje por el museo. De hecho, en algunas ocasiones cuando yo hablaba con ellos y les preguntaba qué era lo que recordaban del museo, se acordaban del aerolito, se acordaban que este lugar era una cárcel, pero se acordaban del paisaje que habían visto, de cómo cambiaban los cerros conforme el bus venía para el centro, de cómo iban viendo edificios cada vez más altos, que era algo que no habían tenido la posibilidad de ver en otros lugares. Y recuerdo también cuando le preguntaba a un niño que si había venido al museo, viviendo en Bogotá, y decía que no, que él nunca había venido a Bogotá. Entonces fue una experiencia para que él reconociera y se acercara a ese imaginario de la ciudad. Primero pegamos esto, primero los árboles, las nubes, después un edificio y está representando como el país. Y unas personas y quedaba así. Digamos niños que no habían salido de Engativá nunca, que siempre habían estado allá en Engativá Pueblo, bueno, Engativá ya se anexó a Bogotá, Perú. Los niños nunca habían venido al centro de la ciudad. El solo viaje, el bus, representaba muchísimo para ellos. Es un mundo mágico donde van contando carros, donde van viendo edificios, donde van... Entonces todo eso, como les decía, es casi como un bus mágico que llega a un lugar aún más mágico. Entonces yo creo que eso ha sido lo más significativo, que los niños se acerquen a uno y le digan con esa potencia, esa sinceridad que tienen los niños que quieren volver.